Música Uy, disfrutando la noche y muchas cosas bellas Música 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 Paripari 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 Ay, ay la boca Ay, 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 ay Tú quieres dulce Juego, no perdemos esa suerte La discopa en la luz Oye, yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle No puedes dejar que entrar le escupen La puse a brincar y en la cama hicimos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy, disfrutando la noche y muchas cosas, bella Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos Uy, ay, ay, la vida ¿Quién entiende estas cosas?